Pasamos con más y Juventud Sandinista 19 de Julio del Departamento de León respalda las labores del Gobierno y del Ejército de Nicaragua en la Reserva Indio Maíz. Miembros de Juventud Sandinista 19 de Julio, conformados desde barrios y repartos de la Ciudad de León, realizaron un festival en respaldo a la Madre Tierra, destacando las labores del Ejército de Nicaragua para sofocar el incendio en la Reserva Indio Maíz. Estamos haciendo diversas actividades, pero como Movimiento Ambientalista Guardabarranco, gracias a nuestro Gobierno de Reconciliación y al Comandante Daniel Ortega, estamos entregando aproximadamente 400 ensaladas de fruta para promover la alimentación sana. Amor a Nicaragua, nos sentimos Indio Maíz, ¿verdad? Esta tarde estamos celebrando con amor, alegría y enticiamos la juventud. Durante el festival, los jóvenes desarrollaron actividades recreativas y artísticas para incentivar el cuido de los recursos naturales. Muy pocos harían ese trabajo, ¿no? De exponerse ante el público y creo que tratar de hacer la figura de la naturaleza es lo importante. Si queremos hacer un verdadero cambio, tenemos que empezar nosotros como jóvenes, nosotros como ciudadanos de determinada ciudad, tenemos que hacer el cambio empezando por esta cultura, de no dejar la basura en cualquier lado. Asimismo, miembros del Movimiento Guardabarranco entregaron plantas a la ciudadanía que se comprometían en el cuido permanente de la misma. Glenn Incarrión, Multinoticias.